Yo haría alguna reflexión adicional, la primera es que el Gobierno no forma parte del proceso, el primer tema que hay que agarrar, el segundo que la intención del Gobierno, la legítima intención es que se arribe a la verdad jurídica objetiva, que se arribe a la verdad y la tercera que el Gobierno no forma parte de la investigación, queda claro entonces por la explicación misma que está el Gobierno afuera de esta discusión, qué es lo que tenemos, la presentación que hace la doctora Arroyo Salgado de los peritos de parte que ella misma contrató y por otro lado tenemos las pericias que llevó a la práctica el Cuerpo Médico Forense que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La autopsia que se llevó a la práctica no solamente constó con los profesionales que son de primer nivel del Cuerpo Médico Forense que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que además participó el decano, qué es el decano, es la persona de mayor jerarquía dentro del marco del Cuerpo Médico Forense pero además la persona de mayor prestigio normalmente, con lo cual hablamos de que tuvo el máximo nivel del Cuerpo Médico Forense cuando se hizo esto. Entonces analizado esta situación empecemos a ver algunas cosas que se pueden apreciar, lo primero que se vio en los medios es las contradicciones que aparecían entre una cosa y otra y yo lo primero que vi es las coincidencias, o por lo menos la coincidencia. Quedamos en claro entonces que tanto para los peritos oficiales como para los los peritos de parte, la pistola que la Gomarsín le entregara al doctor Nisman es la que provocó la muerte, la primera cosa que tenemos que ponernos de acuerdo, ya es un tema que no se discute más, ya lo tenemos todos de acuerdo. Comienzan a aparecer otras cosas que no se hablaban en este momento, la doctora Rosalgado dice que la muerte hubiera sido provocada 36 horas antes de la autopsia, la autopsia comenzó el lunes a las 8 de la mañana, 36 horas antes serían las 20 horas del día sábado, más 4 o menos 4, dice. Más 4 no puede ser, sabemos por qué a las 22 horas más o menos, es decir, 2 horas después del horario establecido, llegó el médico de Swiss Medical, el doctor Carreras y allá estaba el prefecto Aranda que es el responsable de la seguridad de la zona, pareciera eso que no es, puede ser menos 4. Entonces digamos que fue la hora entre las 16 y las 20, es la hora en que estaba preocupada a los comarcinos en el departamento, con lo cual la defensa de los comarcinos debe estar sumamente preocupada por lo que acaba de decir la doctora Rosalgado. El otro tema que nos interesa resaltar en este punto es que si se trabaja esa hipótesis de que pueda ser el homicidio, porque ahora están los dos temas hablándose, dos hipótesis que se están hablando, la doctora Fein ayer ratificó que ella no tiene todavía la causa de la muerte y vuelvo a insistir lo que dije desde el primer día, no voy a asumir ningún tipo de situación porque como el gobierno está fuera de toda esta situación, esperaremos que científicamente se compruebe cuál ha sido la forma, la causa de la muerte propiamente dicha. Lo que se ve en ese marco de lo discutido hasta este momento es que la persona que hubiera entrado a provocar el homicidio si fuera un homicidio, tiene que haber sido una persona de conocimiento del doctor Nisman, por qué razón, y porque la fiscal Fein ya nos dijo a nosotros que en las perencias oficiales que no se basan en fotos, se basan en la pericia oficial sobre el cuerpo previamente dicho del doctor Nisman, exhiben que en ningún momento se defendió. Entonces si no se defendió es porque la persona que entró era un conocido, pero además yo no creo que haya en ningún lugar y desde lo que he estudiado de criminalística donde se pueda decir que un sicario o un asesino a sueldo vaya a la casa de una persona que no conoce, a matarlo con la pistola que le pertenece o por lo menos que le prestaron a él, que no sabe dónde está y si funciona, no es demasiado traído de los pelos como para creer una cosa de esa característica, con lo cual empieza a ponerse en una situación incómoda desde la presentación y recordemos que en esa sesuda conferencia de prensa que dio Lago Marcino, en donde el doctor Rusconi vuela de palo a palo para evitar que él siga explicando lo que no puede explicar porque dice que el doctor Nisman le pide la pistola para guardarla en la caja fuerte pero después le dice que la va a guardar en la guantera y entonces el sicario cómo sabe que la pistola va a matarlo y no sabe si la pistola está o no está, si la pistola funciona o no funciona, es una cosa que sigue tratándose de los pelos y además el propio Lago Marcino dice que el doctor Nisman le dijo que la guardaba en la guantera para salir a pasear el otro día en el auto con las nenas cuando las nenas estaban en España. Todo esto es lo que nos exhibimos, entonces tengo que volver a lo que comenzamos por el principio. En primer lugar, el gobierno no forma parte del proceso, no podemos conocer más que lo que nos van contando por los medios porque no podemos ver más cosas entre otras cosas, en la propia causa del tribunal de instrucción que lo único que está estudiando es la causa de la muerte, no podemos conocer más que eso ni siquiera conocemos las declaraciones de Stiuso que sabemos que declaró pero no conocemos mucho más que eso. El segundo punto, termino con esto, un segundo, el primer tema es aclararlo, me interesa que quede claro, el gobierno no forma parte del proceso, el segundo punto es que no tiene otro interés el gobierno y el legítimo interés del gobierno es que se llegue a la verdad jurídica objetiva, que se llegue a la verdad, que se puede llegar a la verdad y el tercero que el gobierno forma parte de la investigación que está afuera, entonces esta discusión entre los peritos de parte y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el poder judicial es la que tiene que estar poniéndose sobre el tapete para que se discutan las cosas de la forma de la forma más clara y para que queden de la forma más clara en el momento oportuno. La única diferencia de la doctora Rosso Salgado... ...quedó fuertemente comprometido. Yo trato de pasar en limpio para que podamos hablar de algo más o menos común todos, lo primero que quedó claro, tomé la coincidencia, es que la pistola ya tenemos en claro, entonces qué es esa, no tenemos duda, que es la que le llevó al lago Marcino, según él desarmada, según él la armó, según él enseñó, según él la percutó, según él la preparó, pero no tiene rastro de ADN, eso es lo que vemos hasta este momento. La única diferencia grande, significativa hasta ahora, es que para la querella de la doctora Rosso Salgado lo mataron, en cambio para la fiscal todavía no está aprobado el tipo penal, ¿ahí usted dónde se para? No, yo no me voy a parar en ningún otro lugar que no sea la conclusión que científicamente exhiban, cuando la exhiban, les diré, toda mi vida me preocupé desde el primer momento de aclarar que hablábamos de la escena de los hechos porque yo no sabía exactamente cómo murió y sigo sin saberlo cómo murió, lo único que perseguimos es la verdad jurídica objetiva, que no nos interesa sobre manera que se llegue, pero por ahora lo que tenemos es lo que le acabo de contar en este momento. La denuncia contra la presidencia cambió a la sala número 1, ¿qué opinión le me dice esto? ¿Tiene algo para decir? No, lo que a mí me preocupaba era que para la situación en la que se encuentra la causa, el fiscal Polichita tenía que elevar o tenía una carga procesal que tenía un error muy importante que era cuestionar punto por punto y la realidad es que esa presentación que hace es de una endeblez fenomenal y además basada en un sistema jurídico de análisis del delito que es absolutamente extraño a la justicia argentina, absolutamente extraño, tenía que comprobar la diferencia entre los actos preparatorios y los actos ejecutorios y hace un análisis que es absolutamente intrincado que no tiene que ver con los jurídicos argentinos y lo llamativo es que creo que ayer habló hasta en una radio de Checolovakia, no termino de ver cuál es la vocación de hacer un planteo tan endeble y querer sostener un expediente lleno de papeles porque no es otra cosa que eso, un expediente lleno de papeles, no hay nada que lo pueda sostener, se basa en recortes periodísticos, su propia presentación, queda en claro que la exterioridad del delito que es lo que en definitiva... O de la voluntad que es lo que en definitiva es lo que nos preocupa cuando se analizan este tipo de cosas porque la voluntad por sí misma no es punible, pero lo que es punible es la exteriorización de la voluntad, no tiene ningún asidero, no está formado, bueno, la cámara va a tener que trabajar con lo que se le dio, uno, dos, tres, cinco, la cámara que sea va a tener que trabajar con el expediente que le arribe, discutirlos entre ellos y analizarlo y yo creo humildemente, con mucha humildad que la realidad es que como se salió en primera instancia por la única puerta que quedaba abierta que es la puerta del derecho porque la denuncia es un bochorno, me da la sensación que la cámara tiene una única puerta para salir que es la misma puerta, la del derecho, pero yo soy muy respetuoso en eso y uno tiene que dejar que actúe y que diga lo suyo. Ahora va a haber una audiencia el próximo 19 de marzo de todas las partes, lo pide la cámara. Si es así será, no conozco el tema. Fernández, Policita cita el artículo 42 del Código Penal, él entiende que el memorándum en sí es un principio de ejecución. Es una de las cosas más ridículas que he visto en mi vida, que uno cite como principio de ejecución de un delito que lo considere idóneo, como principio de ejecución de un delito una ley, una ley que nace de un acto federal complejo porque no puede aprobarlo, analicemos un poquitito entre todos, se presenta un proyecto de ley, el proyecto de ley, o mejor dicho, empieza por el principio, se presenta un proyecto que seguramente el canciller debe haber elaborado y discutido con la Presidenta de la Nación y no sé cómo más, porque ese debe ser el que después comienzan a discutir las cancillerías y después de corregido entre ambos es el que se presenta a la Presidenta para que el Presidenta evalúe si se firma o no se firma. Cuando se llega a este punto es cuando uno tiene que tomar la decisión de ponerle la firma, artículo 99, inciso 11 de la Constitución. Cuando se firmó comienza la segunda parte más importante del proceso que es la de perfeccionar el acto federal complejo que es exactamente un acuerdo de estas características, ¿por qué razón? Porque si va al Congreso y el Congreso lo rechaza, se murió en ese mismo momento, no existe más el memorándum de entendimiento, no tenemos muchas más vueltas para dar en esto, si el Congreso lo aprobó, bueno, entonces el Congreso es el que tomó la decisión de que esto prosperara, ¿por qué entonces yo, perdón por la autorreferencia, pero soy uno de los que lo voté, no estoy procesado en este caso, no estoy llamado a indagatoria porque en definitiva soy uno de los que lo voté, tantos como yo, mis compañeros y todos los que han votado, están decididos a que seamos llamados a prestar declaración indagatoria porque todos votamos y los que tomamos la decisión fuimos nosotros finalmente, porque si el Ejecutivo tomó la decisión pero nosotros decimos que no, no sale. Entonces, como la teoría del delito que él está tomando al separar actos preparatorios de actos ejecutorios, lo que busca es precisamente cuál fue la reacción, que fue lo que le determinó al responsable del Poder Ejecutivo firmar ese convenio, eso es lo que está diciendo él, omite razonar que es un acto federal complejo que para que eso sirva tiene que votar el Congreso y el Congreso lo vota si quiere y si lo votó es realmente porque tomó la decisión de que eso tenga valor. Y el otro dato concreto es que al citar el memorándum de entendimiento y específicamente la formación de la Comisión de la Verdad que es lo que se supone que puede invadir el poder jurisdiccional argentino, la realidad que para que se termine de perfeccionar internacionalmente un acto federal complejo como este que lo firma el Ejecutivo pero tiene que votar el Congreso, se lo tiene que notificar a Naciones Unidas para que quede registrado Naciones Unidas porque el día de mañana si alguno de los dos se incumple, se pueda citar esa discusión que se llevó a la práctica en algún momento. Eso no ha sido nunca comunicado a Naciones Unidas por las razones que todos conocemos porque no estaba aprobado por Irán, porque aparece la inconstitucionalidad, porque la propia Cámara instruye al Poder Ejecutivo que no siga adelante con el memorándum de entendimiento, nunca fue notificado, con lo cual entonces querer decir que el inicio del hecho formal del delito es la firma del convenio, es un sinsentido que hacen un esfuerzo sobrehumano, se retuercen en el aire para tratar de poder encontrar una salida que no cuenta ninguna explicación, que es poco seria, la verdad es poco serio eso. ¿Ustedes alguna complicación mayor para el doctor Berni en la situación, bueno, dado lo que ha denunciado ayer la doctora? Ninguna, ninguna, ya declaró de todo. La fiscal ha dicho que ella no puede garantizar el mantenimiento de la escena del crimen hasta antes de que ella haya llegado y antes el que llegó fue Berni. Sí, ya declaró Berni ante la fiscal con absoluta claridad, el parte del prefecto Aranda es de las 22.53 y Berni debe haber llegado a la una de la mañana, no, no. A las 22.53 el prefecto Aranda habla con el doctor Carreras de Swiss Medical y es el que le dice que encontró un muerto en el baño y cómo sabés que está muerto, me asomé, eso dice el parte puntualmente, no tenemos que explicar demasiado, lo que se puede realizar ya está hecho y ya esto lo declaró Berni, creo que para satisfacción de la fiscal ha sido lo que tenía que decir, le contó los hechos verdaderos que corresponden a una actitud de alguien que está al mando de las fuerzas, entonces no puede decir otra cosa y además, a partir del momento en que un fiscal o un juez arriba a la escena, las fuerzas de seguridad no le permiten más al ejercicio del poder del ministro o del secretario de seguridad, responden a la justicia, son auxiliar de la justicia, con lo cual qué se le puede decir, nada. El presidente de Arroyo Salgado de ayer parecería que quedó al borde de lo que es la recusación de la fiscal Fein, cómo analizaría... No, no analizo, puedo insistir, el gobierno no es parte de este proceso, pero yo no vi nada que hubiera para recusar, la fiscal Fein recurrió a los peritos de la corte, recurrió al cuerpo médico forense, la autopsia la hace el cuerpo médico forense con presencia del decano, es decir, más prestigio no se le puede poner para que no haya dudas respecto de lo que se está llevando a la práctica. Que usted me diga que haya cosas para recusar no las encuentro. La creencia quería peritos de parte en el momento de la autopsia, y dicen que hubo varios llamados telefónicos... No es verdad, los datos que se dicen es que se pidió, se le ofreció hacer una segunda autopsia que seguramente hubieran participado los peritos oficiales también y el decano también porque ya había participado la primera vez para que se pudiera apreciar in situ y no lo aceptaron nunca, es lo que yo conozco, vuelvo a insistir, el gobierno no forma parte del proceso, es lo que yo conozco. Es cierto, son los peritos de la corte pero del otro lado está el doctor Raffo, por ejemplo. ¿Y qué tiene que ver? Mi abuela hace puchero. No, pero yo no tengo dudas y yo no estoy poniendo en duda los prestigios de los peritos de parte, bajo ningún punto de vista. Acá tenemos una complicación que la miro desde la tribuna, no tengo más remedio que mirarla desde la tribuna porque el gobierno no forma parte del proceso porque lo que busca el gobierno es la verdad jurídica objetiva porque además lo que estamos mirando con mucha prudencia es que el gobierno no forma parte de la investigación, entonces en ese punto lo que uno mira sobre esta situación es que hay una presentación por parte de la doctora Arroyo Salgado respecto de lo que dicen sus peritos de parte que tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que se les ocurra, pero yo les digo que del otro lado están los peritos de la corte que dependen de la corte suprema de justicia de la nación, del poder judicial y que van a tener muchas cosas por decir porque el decano se ha reunido con el presidente de la corte porque hay cosas que se conocen de lo sucedido en ese día y cómo se participó y qué es lo que se lleva a la práctica, entonces no podemos estar mirando las cosas de otra manera que no sean las que fueron. El gobierno no está, no participa. No forma parte del proceso. Sin embargo hay opiniones, usted ha escuchado. No, pero la opinión es una opinión y forma parte del proceso, lo digo con mucha humildad, es estar escrito en el expediente, lo que no está en el expediente no existe, el gobierno no forma parte del proceso. ¿Qué responde a esas versiones que dicen que la presidenta está ejerciendo presión porque no quiere terminar como imputada su mandato? No, por Dios, terminemos con las presiones, díganme, ¿a quién le importa la presión de alguien en este país si toman las decisiones que se les ocurra? Vuelvo a lo mismo, han dictado medidas cautelares vergonzosas en este país y resulta que quien presiona es el Poder Ejecutivo, terminemos con eso, no existen las presiones, muchachos, por favor. Ayer la Presidente se mostró nuevamente con Florencio Randazzo, ¿qué opinión le merece la interna que mantienen Randazzo y Sciole? Ninguna, no creo que haya ninguna interna y mucho menos en la que participe la Presidenta de la Nación, ninguna interna. ¿Cuál es la opinión del gobierno acerca de la devaluación de Brasil? Lo vemos lo mismo que hablamos ayer, las devaluaciones que se pueden dar en Brasil, que lo ha hecho durante los últimos 10 años cuando entendió que tenía que poner en... No, no, devaluar no, poner en valor su propia moneda porque en definitiva no es otra cosa que poner en valor su propia moneda, lo habrá hecho y nosotros tomaremos los recaudos del caso porque siempre en esta discusión de mercados comunes hay que realizar una situación que nos comprenda a todos, no es un tema que se maneje a la ligera y que se pierda de vista a la hora de tomar decisiones económicas, hay muchas cosas que son cruzadas que se fabrican en la Argentina para beneficio de todos y otras que se fabrican en Brasil para beneficio de todos, habrá que ir mirándolo y el Ministerio de Economía seguramente como el Banco Central irá tomando decisiones sobre el respecto. Ministro, quiero volver al tema Nisman por un momento, las apreciaciones de ayer la doctora Arroyo Salgado, la envergadura que tienen, ¿cree que puede hacer cambiar el curso de la investigación de la muerte de Nisman? No, no lo sé, no lo sé. En eso vuelvo a repetir, el gobierno tiene la vocación de que se arribe a la verdad jurídica objetiva para la gente que nos está viendo por televisión, para que se arribe a la verdad, a la verdad, es todo lo que pretende el gobierno, pero está fuera del proceso y no forma parte de la investigación, entonces lo mira de afuera, no tiene más remedio que mirarlo de afuera. Gracias. Gracias. Gracias.